Vamos a hablar de la gran vedette de estos días, que es el álbum de figuritas y las figuritas del mundial, difícil de conseguir. Sí, hay un furor. Hay todo un boom por el álbum, toda una fiebre por las figuritas también. En algún momento se planteó algún problema de importación de álbumes y los quiosqueros dicen que no. No están teniendo problemas de importación. La cuestión es la demanda, porque lo están solicitando muchísimo y se agota en apenas unos minutos. Claro, hay también un debate de por medio que tiene que ver con la unión de quiosqueros de la República Argentina, que están pidiendo más figuritas, que sean exclusivos. Claro, le están vendiendo los supermercados. Bueno, en ese marco, lo decíamos, una fiebre. Usted todavía no lo tiene. No lo tengo. Usted sí. Sí, ya lo tenemos. Lo tenemos, lo vamos completando de a poquito. Pero hoy, por ejemplo, el primer tiktoker argentino presentó en un video el álbum ya completo. Sí, que es un misterio. Él cuenta cómo hizo para completarlo. Son 670 figuritas. Sí, y compró todo. Con la difícil y todo, ¿no? Con todo junto. ¿Cuál será la difícil? No sé, pero siempre hay una figurita difícil en el álbum. Bueno, habrá que ver cuál sea. Bueno, la de Messi aparentemente era complicada, pero estaría saliendo. Bueno, sí. ¿Quiere verlo? Sí, 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 sí. Por favor. A ver, a ver, a ver. Chicos grandes. La verdad que me sorprendió porque la expectativa no era vender, pero no tanto. Y la demanda es impresionante, pero la entrega nada. Los distribuidores que hay acá son tres y lo distribuyen entre todos los clientes y lo que recibimos es muy poco. Hoy todo lo que llegó, bueno, nos quedan figuritas, pero álbumes no, por ejemplo. No cubren la demanda, ¿no? No, para nada. Para nada y bueno, y llamamos a todos lados, tratamos de conseguir en todas partes y nada. Siempre trabajo la tarde y nunca hay cuando yo llego. La gente se las vuela. Y todos los días me preguntan, no sé, aproximadamente 30 personas por la figurita, por el álbum, que cuánto sale, que cuándo viene. ¿Cuánto se llevan los chicos, por ejemplo? ¿Vienen a comprar cuántos sobres de figurita? Bueno, mirá, si se llevan el álbum, se llevan tres o cuatro figuritas. Porque, bueno, el álbum sale 750 pesos y cada paquete de figuritas son 150. Y si no, vienen, se llevan 10 paquetes, 20, 30, depende. Por ahí han ahorrado, venían chicos que para el regalo del Día del Niño, venían con el sobre y me decían esto, era para pedir para el álbum o pedir para... Y bueno, es impresionante el entusiasmo, ¿no?, por esto. Y no lo encuentro ninguna. ¿Y ya averiguaste mucho? Sí, en un que me dijeron para el miércoles y ahora en otro, y en este para mañana, así que para mañana estoy en el colegio. Bueno, ¿ya tenés el álbum? Eh, no, lo vamos a comprar entre un amigo, pero... Pero las figuritas ya están, por lo menos las... Las figuritas, sí. ¿Hace mucho que venís buscando el álbum? Y no tanto porque vi los precios que está ahí. Está caro, ¿no? Sí. ¿Qué figurita querés que te toque rápido, la que más querés? Vinicius. A ver, ¿y eso? Messi. ¿Cómo Messi? A ver, a ver. Primer paquete y Messi. ¿El primer paquete te tocó Messi? Sí, en verdad, él. Ah, pero, ¿cómo hicieron? No, el álbum nada y Messi. ¿No consiguieron el álbum? No. Pero las figuritas están. Sí. Sí, lo vi yo. Es macho, ¿no? ¿Y cuándo lo viste? Con Brian Oviedo. Sí. Yo, Jules, Fondé y... Alex, a ver. Alex, a ver. Es como que, bueno, no sé qué pasó. La verdad que me sorprende que haya tanto entusiasmo, porque es general. Vos fijate que miraba yo los noticieros en Buenos Aires haciendo colas para conseguir el álbum y las figuritas, pero... Y, bueno, esperemos que se normalice la venta. ¿Cuántos álbumes vendieron, por ejemplo? Por ejemplo, hoy me trajeron 100 álbumes y ya los vendí todos. Todas las edades. Todas las edades llevan de a una, de a diez, de a veinte. Se ve de todo. ¿Album tienen? Álbumes en este momento no tenemos, pero están llegando constantemente, pero duran, no sé, una hora, deben durar y ya no hay más. Así que, bueno, y ahora empezamos a anotar de nuevo, porque mañana o pasado volvemos a recibir. Mano arriba.